En capilla colocan al coordinador de movilidad Ricardo Serrano Rangel, la recién conformada Federación de Taxistas de Cuascalientes que este jueves 1 de diciembre fue presentada ante la opinión pública. Jesús Manuel Lira Salazar, secretario de Organización y en representación de sus compañeros, puntualizó que confían plenamente en que la gobernadora Tere Jiménez cumpliera su promesa de mejorar las condiciones de los trabajadores del volante y en general de transporte público. Sin embargo, aclararon que el voto de confianza no es para el actual titular de la coordinación de movilidad, Ricardo Serrano Rangel. Entendemos que inicia el gobierno la licenciada Tere Jiménez, entendemos que está prácticamente con una instrucción básica, Serrano, en movilidad. Si la licenciada gobernadora Tere Jiménez le da el beneficio de la duda, nosotros haremos llegar nuestra petición en su momento, que se fije el plazo, porque el plazo son tres meses y que termine alguno de los proyectos que están pendientes. Apuntó que una vez que transcurran los tres meses de prueba, evaluarán la actuación del funcionario para que ellos propongan que se quede o se vaya. Y en ese momento evaluaremos y determinaremos la petición concreta a la ciudadana gobernadora. A una de dos, o que continúe o que se vaya. Reiteró a nombre de los más de tres mil integrantes de esta federación, dan todo el apoyo a la gobernadora Tere Jiménez. En Tere sí, en Serrano el beneficio de la duda y en el plazo que le fijó la gobernadora para que mejore y nosotros en su momento, como algunos otros se han manifestado y es válido, tomaremos la decisión como federación de decir, no la hizo en el pasado, no la está haciendo en el presente, bye bye. Con información de Luis Antonio Salazar, edición de Manuel Castorena, reporteo para Quiero Noticias, Itza Martínez.